El paso de la sentencia de Cristo, la hermandad de la Macarena. Todavía conocimos en su barrio, una auténtica multitud que lo acompañaba. Son imágenes de hace dos horas, cuando paseaba por su barrio, exactamente, ahora son las cuatro, dieciocho, exactamente, dos horas, más, tres minutos. El paso de la sentencia de Cristo. El paso de la sentencia de Cristo. El paso de la sentencia de Cristo. Está abandonando estas horas, los palcos de la plaza de San Francisco. Una revirada elegante, suave, gustándose ante la gente del barrio. En el tiempo, a la calle Feria de Nuevo, para llevarles esta magnífica dolorosa. La Macarena por su barrio. Ahí tienen una verdadera obra de arte en la calle, que sale una vez al año. Este palio tiene la orfebrería en Plata de Ley. Palio que debe andar ya conocimos muy cerquita de su barrio, iniciando el camino de regreso. Aunque, como saben ustedes, son 2.300 nazarenos, así que si la cruz no viene a su barrio, pues posiblemente, el paso de palio debe andar estas horas por la calle Cuna. La marcha interpretada por el Carmen de Salteras, que es la banda que acompaña musicalmente durante todo, durante toda la estación de penitencia. A la señora de Salteras. Fíjate los flashes incalculables. Las fotos que le habrán hecho a lo largo de todo el ruego de ruido y que les quedan en operación a la luz del día. Lo comentábamos antes. La verdad es que... ¿Cuántos carretes se gastarán, Paco, en la Semana Santa de Sevilla? Tremendo. ¿Y en la de Andalucía? Sí. Porque hay que hacer perdurar, ¿no? Hacer inmortales. ¿Y cuántas cintas de vídeo? ¿Cuántas cintas de vídeo, sí señor? Para guardar esos momentos para toda la vida. Aquí aparece ya el divino rostro de la Esperanza Macarena. La Macarena, que es una talla anónima del siglo XVII, restaurada por Emilio Pizarro Cruz en 1881 y después, ha sufrido posteriores restauraciones que la mantienen en perfecto estado, como por ejemplo la de Castillo Las Truci del 35, o la de Arquillo Torres, que ha sido a Siendas en el 78, y la última en 1992, fue la última restauración que sufrió la señora de Triana. La Macarena. Revirando el paso para buscar correduría. De ahí desembocar, como decía el primero, a la Alameda Mírculos. Luchándose por su barrio. Momentos... Lejanos y cercanos en el tiempo. Una Alameda que ponía su cruz de guía en la calle. A las doce y media. Justo a la hora que comenzamos esta... ...retransmisión desde la campana. Son muchas horas ya. En las que llevamos... ...aquí a Pide Micro, los compañeros cámaras, en realización... ...como venimos reiterando, más de 50 personas aproximadamente... ...entrás de las cámaras, en controles de sonido, en realizaciones... ...dejamos momentáneamente a la Macarena... ...no la dejamos nunca, evidentemente. Esperanza Macarena. En la marcha Rocío. Así se despedía de la calle Feria. ¡Aplausos! Y ese costar izquierdo con los paveles blancos, con los dientes. Recuerden que son imágenes rescatadas de la madrugada.